querido dan qué onda buenas tardes buenos días buenas noches tengan ustedes no sabemos a qué hora nos van a ver pero bueno si están viendo en el estreno buenas noches bienvenidas bienvenidos bienvenides a netflix and chill en la casi 90 está este creo que es el episodio 90 si es cierto es el 89 o el 90 que fuertitud 90 meses ininterrumpidos y vamos a recomendarles como siempre tres películas cada uno tres series no sabemos vamos a ver cosas divertidas cosas interesantes cosas para llorar bueno no lo sé tú traes algo para llorar van mi presupuesto nada más pero es una historia muy distinta que no tiene que ver con este programa pero si traemos una sección muy variada en esta ocasión porque el enfoque platícanos hoy vamos a hablarles de una beta más particular no la temática cuál es vamos a ver el lado positivo de la vida vamos a ver por ejemplo el arte de envejecer que con este calor que tengo y no son pochornos pero ya esté muy cerca de ahí quiero quitarme la chamarra detrás de cámara algo que lo voy a comentar que no deberíamos no estás tan cerca cristina porque estuvimos a punto de grabar en un lugar que está bastante padre pero no nos dejaron entrar porque no tenemos edad suficiente bueno acabamos de descubrir que existe un lugar divino en la ciudad de méxico y era nuestra primera locación bueno lo que pensamos que vamos a hacer ahí es un lugar lleno de esculturas precioso pero resulta que es exclusivo de las personas para las personas de la tercera edad y nosotros pues todavía nos faltan ay caray a mí ya no nos falta cotizar algunas semanas todavía para la jubilación pero la jubilación personas mayores de 60 años se llama el jardín de la tercera edad está en chapultepec es un lugar divino entonces si ustedes tienen más de 60 años les recomendamos mucho ir ahí porque nosotros nos sacaron literalmente el policía algún día algún día volveremos volveremos y podremos entrar entonces no importa que yo esté en los bochornos que no estoy pero vean el sol que no está dando la cara pero vamos a hablar diferentes tipos digamos que el arte de la vida y entonces hoy comenzamos con qué tipo de arte querido dan pues mira hablas del arte de la vida yo creo que también tiene que ser el arte de la vida o de la muerte o de conservar la vida no sé si te acuerdas que hace unos cuatro años ocurrió un evento muy peculiar que fue una pandemia exactamente y en el 2020 también surgió una película muy buena documental precisamente fue dirigida por luke lorenzen si traigo mi acordeón este un documental que se llamaba familia de medianoche muy bueno básicamente de qué se trata es en la ciudad de méxico te hablan como hay menos de 100 ambulancias este para atender toda la ciudad y por lo cual como no los servicios de salud de la ciudad no se dan abasto pues tienen que recurrir a terceros o particulares y hay personas que ofrecen ese servicio tienes alguna emergencia pues le llamas a un particular o a veces ellos se están casando tal cual para levantarte y llevarte al hospital y pues de eso viven entonces buscan compensar de esta manera es un documental muy bueno buscan compensar de esta manera la deficiencia de en la oferta de este servicio de ambulancias el documental fue muy bueno se estrenó el 2020 y se hizo una serie de televisión que se va a estrenar precisamente en apple tv plus si son parte del disco de churros y palomitas de charlas y palomitas ahí les dijimos cómo sacar los siguientes tres meses gratis de apple tv ahí ya les dimos otra liga este y en apple tv se va a estrenar como serie de televisión esta está muy interesante hay algunos cambios porque en vez de enfocarse en la familia ochoa que es la familia en la cual se enfoca el documental original eso y sobre ello se da el seguimiento vamos a seguir la vida de marí gavita mayo que es interpretada por renata vaca es una película perdón una serie de 10 episodios dirigidos por natalia beristain si han ido ustedes al festival internacional de cine de morelia saben que ella es de siempre la presentan es que ya quien empezó con los cortometrajes y ha ganado ha dirigido distintas películas ha trabajado más en televisión también para apple tv por ejemplo y regresa con esta serie la trama es básicamente lo mismo se enfoca en una familia que se dedica a ofrecer estos servicios como de paramédicos no oficiales pero aquí se van a enfocar más aprovechando la beta y la sensibilidad que tiene esta natalia en el personaje de marí gaveta mayo interpretado por renata vaca que es una chava que está estudiando medicina y precisamente ella está ahora sí que es estudiante de día y paramédica no oficial de noche mientras trata de ver cómo dirigir su carrera el caso está impresionante vas a tener personalidades como joaquín cosío josé josé maría de tavira dolores heredia de diego calva sale hasta yalicia este ahí también la van a encontrar va a aparecer ahí y se enfoca nuevamente si en la familia pero en uno de los miembros precisamente de esta familia para ver cómo lucha por tratar de encontrar su propio lugar porque es una chava talentosa dedicada pero pues tiene esta doble doble identidad es una super heroína podríamos tal vez catalogarla del ambiente urbano y la van a encontrar para el momento en el que se publique esto este porque creo que se está en el 19 de septiembre entonces creo que ya para entonces cuando se publique este vídeo ya la van a poder ver en apple tv plus y sería esa mi primera recomendación porque vemos el arte de luchar por la sobrevivencia buenísimo buenísimo no y pues el documental está muy bueno sabes antes del documental me acuerdo que netflix no estuvo creo que un tiempo mira casi seguro es que lo van a poder encontrar en renta este de paga en apple tv regular no en apple tv plus y en google play si estuvo un tiempo con tiene razón no me acuerdo si fue en prime o en netflix se los debo pero tal vez deje dejen en los comentarios y ustedes este tal vez están viendo esto y está en este momento acá no sabemos no tenemos la convocada dejen en los comentarios y nos dicen bueno mi recomendación va a ser sobre el arte de hacer dinero y el arte de defender lo que quieres en este caso es una película que encuentran en max y yo la vi en el cine y luego la volví a ver en la tele y se llama dumb money o sea o dinero tonto mi dinero estúpido a no ándale bueno no 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 se trata de eso es es la historia real bueno está basada en una historia real de un youtuber que hacía análisis de mercado digamos en youtube y era muy muy peculiar porque siempre tenía cositas de gatitos y dice ella y su nickname era como gato algo y se volvió súper popular tanto que él se dio cuenta en su análisis de mercado que las tiendas de videojuegos stop game game stop game stop eran muy interesantes en la bolsa y empezó a apostar y entonces él hacía los análisis y él compartía en vivo en youtube y en quiero decir disco pero no es un disco de hecho era en twitch es donde creo que lo hacía las transmisiones y eran reddit entonces tenía el foro de reddit que es pues como un foro pues donde la gente comenta y además twitch que es ustedes siguen chorros y palomitas saben que twitch es como un youtube y hace transmisiones en vivo y ahí compartía hasta sus estados de cuenta y cómo iba creciendo entonces hagan de cuenta que él compra la acción a no sé tres dólares y cómo va subiendo poco a poco y entonces se vuelve un personaje muy popular entre gente de a pie no entre estudiantes enferma una enfermera un de hecho un trabajador de game stop o sea gente de a pie que no se dedica a no es no es este wall street no se dedica a finanzas nada y eso todo un personaje porque pues sí efectivamente va creciendo la acción entonces cuando no se empieza en 3 dólares y luego ya va como en 13 o sea 10 dólares por acción subió no y entonces se vuelve tan popular que las grandes o sea mentes de varias de las grandes mentes de 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 wall street empiezan a burlarse de él y hay un tipo en particular que cree que este señor va a este que está alucinando y se llama dump money porque de hecho así le llaman al dinero de de inversionistas individuales no no de grandes inversionistas y entonces wall street nunca los tomaba en serio hasta esta este episodio de la vida real entonces este señor de wall street apuesta en contra que es una forma de hacer transacciones que es cuando va hacia la baja hacia abajo entonces apuesta compra un chorro de bueno compra apuesta un chorro de dinero de que va a bajar la acción de game stop y no solamente no baja sube de una manera estratosférica songs y entonces vamos siguiendo la vida de del youtuber del twitter y también de otras personas que empiezan a invertir y a creer en él y es súper interesante como la comunidad súper gigante empieza a apostar y no vende 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 y sube y sube y sube y wall street se está volviendo loco porque no entiende como el poder de la masa puede contra los poderosos es una película bien interesante que de repente si hay unos términos que pues dices yo no entiendo mucho de inversiones pero no importa porque empiezas a ver como el poder de la gente en serio y si te mantiene así de que va a pasar que va a pasar que va a pasar está bien padre se las recomiendo mucho el arte de hacer dinero o de defender lo que quieres en este caso y el poder de la gente el arte del poder de la gente está en max y está en el catálogo es una película que la van a disfrutar o montar y bueno hablamos de domoney hablamos de familia de medianoche algo que no es una inversión tonta este domoney es las personas que nos apoyan precisamente en twitch con sus suscripciones gracias a los que nos apoyan de ellos a ellos no les cuesta nada se suscriben y le quitan un dolarito a jeff besos este el de amazon y nos lo dan a nosotros y van a ver sus nombres a continuación y nosotros ahorita que vamos a hacer vamos a buscar otra locación donde sí podamos entrar porque somos menores de 60 exactamente a mi diosión nunca creí que nos iba a pasar eso bueno estamos de regreso y ahora vamos a continuar con la temática de hoy de cosas labores funciones que hasta parecen un arte no como le echa uno las ganas a esta cuestión después de las primeras recomendaciones vamos a hablar de algo que tal vez sea un poco más no sé mundano tal vez este actividades un poquito cuestionables y llega la segunda temporada en parma un plus precisamente de el mafioso favorito de todos pero en el medio oeste yo sé ustedes se preguntarán mafiosos pero eso más me suena la mafia italiana está en nueva york no está más bien por aquel lado hasta en chicago y chicago esté allá con los irlandeses este o tal vez esté las triadas japonesas pero en la costa oeste con en los ángeles pues oklahoma yo tuve oportunidad de vivir allá en tulsa y en tulsa precisamente tenemos al mero rey dwight interpretado por silvestre estalón en tulsa king y va a llegar en su segunda temporada si no vieron la primera temporada no tienen idea de lo que se perdieron básicamente es la historia de un mafioso que era tan respetuoso a su banda y a su barrio que jamás delató a los que hicieron un crimen y por eso pasó 30 años en la cárcel criminal con honor y resulta que él esté terminando su plazo pues se quería reincorporar las actividades propias de un mafioso italiano en la costa este y le dicen sí pero qué crees aquí está muy competido y tú estás muy viejito no tan viejito como para que lo dejen entrar en el parque de la tercera edad es mi trauma del día de hoy oa lo mejor si ya silvestre estalón ya 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 entraría ya entraría y lo mandan a que abra nuevo terreno pero en oklahoma en tulsa entonces se tiene por eso es el nombre de tulsa king decide llegar a un lugar en el cual no había este tipo de mafia el peor tipo de crimen era no sé que alguien se robaron los tragos en un casino de indios ok pero no resulta que llega allá y empieza a ver cómo se maneja todo cómo se hace la distribución de droga por ejemplo me dicen que esos hippies que están por allá están haciendo mucho dinero vendiendo mota marihuana pero eso es legal no importa nosotros veremos cómo lo podemos controlar y tienes ese choque entre la vieja escuela y la nueva escuela de cómo hay cosas que eran ilegales pero ya no como hay nuevos manejos y es como este duite el personaje interpretado por estalón tiene que lidiar con todo esto para la segunda temporada tenemos ya nuevos encontronazos porque vienen mafiosos de otro pueblo de otra ciudad súper peligrosa que seguramente tú has escuchado en kansas city al lado hoy peligrosísimo creo que el mayor criminal que estaba ya era una bruja que le cayó una casa encima porque ya no estamos en kansas toto entonces imagínense en los pueblitos y en los estados más tranquilos como es oklahoma o como es en este kansas este de repente tienes el surgimiento de mafias criminales y lo más divertido es que se trata con aunque es una serie más tirando al drama en realidad es humor involuntario el que muchas veces se maneja tulsa king le encuentran en parma un plus precisamente ésta llega esta segunda temporada en este mes de septiembre para que celebremos y que todos veamos felices el mes de bueno el mes de la patria pero en este caso patria y potestad y la capacidad que tienen los mafiosos de la vieja guardia tulsa king segunda temporada ay pues suena muy bien como también la recomendación que les voy a hacer que también está en paramount plus si ustedes tienen a claro vídeo ahí a veces viene paramount plus gratis y es mi caso y luego se me olvida la neta es que se me olvida que existe y buscando 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 encontré una joya que se une un poquito a lo que dijiste en el segmento anterior de que pasó hace cuatro años pasó una pandemia esta serie es el arte de sobrevivir una pandemia de kobe 19 y de zombies porque no tenías mi interés ahora tienes mi atención digo al revés se trata de the bite o la mordida es una serie que yo porque nunca había escuchado hablar de ella porque tan pone cara de no sé de qué estás hablando porque omar seguramente mi hermano que nos está viendo tampoco sabe bueno porque no tengo idea porque no supimos pero se trata son solamente seis episodios y es en plena pandemia una en la segunda ola una médica está dando consultas desde su casa en nueva york y todo el mundo está encerrado porque otra vez hay un confinamiento y el esposo de la médica es uno de los investigadores de los médicos investigadores del gobierno estadounidense que está investigando todo lo que pasa con el cob y está tomando decisiones de qué vamos a hacer si salen si no salen etcétera en los famosísimos etcétera y está ahí junto con él está una compañera de la casa blanca que también dicen que que va a suceder y que no va a suceder y bueno pues seguimos a la doctora que que entre los casos que ella ve en por zoom está uno que es un paciente que fue mordido mordido ajá no por un perro como los que verán por aquí sino por el empacador del supermercado entonces primero dice porque estamos haciendo en el supermercado no que no está saliendo no si nada más vamos a la al de él y no sé qué pero pues me mordió entonces la esposa dice es que no sé algo le pasa pero lo mordió y el esposo sí como no pues es que fue como no sé no 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 es importante te le enseña por la cámara la mordida y en lo que pasan varias desconexiones de zoom ya sabes que se quedan trabajados la mordida se va haciendo más fea y más fea y ella dice esto está infectado de alguna forma tienen que ir al hospital obviamente no hay ambulancias porque estamos en plena en crisis del cob y pues algo pasa con esa mordida mientras tanto vemos a una vecina de arriba de la doctora es una dominatrix que también todo lo hace por zoom y se dedica a dominar ciertos clientes tengo muchas preguntas sobre eso pero continúa en realidad es una escritora que pues necesita ganar dinero de algo y se mete a hacer dominatrix entonces ella mientras está escribiendo un libro sobre cómo es dominar a la clase alta de nueva york pues también se dedica a esto no entonces ellas se comunican a través de la ventana gritándose y entonces en la serie vemos cómo se va se va desarrollando esta amistad entre ellas dos mientras van surgiendo más y más casos de zombies y entonces no se sabe si el zombie si el elemento zombie viene del cob y que es una nueva cepa del cob y que está pasando donde surgió y entonces todo se hace la investigación desde la casa de la doctora es muy interesante como todo básicamente sucede en el departamento de ella y en el departamento de la de arriba y entre cámaras porque todo pues todo mundo está encerrado nosotros no les quiero spoilear más porque está bien interesante es de esas series que si quieres ver otro episodio otro episodio otro episodio y no importa que sean las dos de la noche quiero seguir viendo qué pasa y qué está pasando si son zombies y no son zombies y de cómo viene el zombismo es una cosa hilarante mucho humor negro no tanto como mi siguiente recomendación pero sí con suficiente humor negro y más que nada la gloria de los zombies la encuentran en paramount plus se llama the bite o la mordida seis episodios y me cuentan así la ven curiosamente este segmento no fue traído todos ustedes gracias a paramount plus pero se los tenemos ya saben que si tienen contratado un plan tanto de telcel en algunos se incluyen como internet a través de de telmex pueden tener el servicio de claro vídeo y ahí está incluido yo lo tengo así y por cierto dato rapidísimo no es pertinente tal vez para esto pero recuerden yo soy de los que tienen plan de prepago con telcel de los que le ponen 100 pesitos o 150 pesitos este al para tener ahora sí que las llamadas y el interés antes amigo sigue existiendo amigo o ya no es que se están si está de hecho tengo un amigo sin límites dios santo y con ese este por ponerle 150 pesos tienes también el plan móvil de amazon entonces si no tienes amazon prime este y eres de los que consumen porque somos pobres ese tipo de manejo de internet y de datos pues ahí lo tienen para que ahorren ya tienen dos servicios y tendrían el de apple tv si nos hicieron caso y son parte del disco de charnas y palomitas pero bueno vamos a grabar el siguiente segmento en lo que vemos oye entonces la cdc tiene algo que ver con la bdsm que es como lo que hacía la vecina de arriba o nada que ver vamos a formar grupos de tres y a discutir exacto el día de hoy vengo a hacerles una invitación para que adquieran una membresía del canal de youtube de política anaconal tendrán acceso a contenido exclusivo a contenido adelantado y a un montón de cosas que estamos pensando hacer para hacer mucho mejor la experiencia dentro de youtube además adquiriendo su membresía nos van a ayudar a poder seguir llevándoles este proyecto cada semana como se ha hecho durante los últimos 15 años seguiremos entregando el podcast de manera gratuita y agregaremos muchas cosas más así que no se lo pierdan y por favor apóyenos adquiriendo su membresía de youtube de política anaconal y vamos a cerrar este tercer bloque el cual ha tenido más repeticiones que cuando uno toma demasiado este sal de uvas picot este demasiado mala mi referencia y vamos a hablar de algo de una talla magnífica y es que vamos a hablar de un cortometraje porque sabemos que los cortometrajes usualmente es muy difícil verlos en a menos que vayas a un festival y se va a estrenar en netflix y se enfoca en una figura muy querida en méxico el documental se llama que bonito la última caída que bonito yo lo he visto luchando ah pues mira el que bonito ha sido precisamente interpretado la persona que le da vida y es sobre quien se enfoca esto antes de ser que bonito era luche a luche un gran luchador también muy famoso que también vi en la arena méxico fíjate entonces este persona de bolengo pues mira ya con eso tiene que son creo que son 22 y 18 años interpretando a cada uno de los personajes o sea casi 40 años interpretando a una figura emblemática y no sabía yo que era la misma persona fíjate pues mira es que es que no se parecen uno se ve medio azul el otro es más bonito no y precisamente se enfoca en la vida de jesús juárez rosales el documental está dirigido por teresa de miguel y algo que me agrada es que fuera de las ironías porque se enfoca en una persona de talla chica pero es una figura muy grande y muy respetada y muy querida pero para que lo que nos da es para un cortometraje documental entonces se juntan estas dos similitudes y es interesante porque se da el seguimiento sobre su vida literalmente los catorrazos como ha luchado porque él no es dueño de los personajes sino que él presta su cuerpo para que los personajes tengan vida sean parte de este espectáculo luchístico del arte del pancreasio y a través de ello vamos viendo su lucha este no únicamente entre las cuerdas y en el ring sino por la vida por tratar de mantenerse a pesar de las lesiones porque es una persona que por las limitaciones físicas que puede tener tiene que encontrarse con pues con complejidades que no se dan para otras personas que pues gracias a características físicas o laborales puedes tener acceso a otro tipo de trabajos promete mucho el documental honestamente el tráiler se veía bastante motivo traigo muchas ganas se va a estrenar precisamente creo que el veintitantos de este mes probablemente para cuando estén viendo este episodio ya lo van a encontrar en netflix si no lo que yo hice es lo agrego en mi que para verlo cuando salga qué bonito la última caída y qué bonito lo van a ver en netflix es mi última recomendación ay qué padre pues la mía tiene que ver con el lugar donde estamos que estamos en el museo tamayo y tiene que ver con mucho arte porque aquí tenemos el arte de la lucha en pequeño y aquí tenemos el arte de hacer arte o de dirigir arte es una serie espectacular muy divertida español argentina que se encuentra en disney dirigida por estar plus que ya ya no existe que ya es parte de disney y sale óscar martínez que es uno de nuestros actores favoritos argentino que también ya recomendamos competencia oficial una película muy divertida con penélope cruz y antonio banderas y óscar martínez y él se trata de una persona de la vieja guardia que se dedica al arte y está en concurso para ver quién va a dirigir el museo interamericano de arte de en madrid y son dos chavas y él y al final él se queda con el puesto y entonces cada episodio vemos vemos a lo que se enfrenta una persona de la vieja guardia y conflictos actuales que tienen que ver con con las juventudes y con el arte y con la migración y con etcétera pero también vemos su relación personal con su hijo y es una persona que puede ser detestable pero además de para la vida más bien al mismo tiempo puede ser divertidísima un humor negro que te mueres hay un perrito y también el arte de dejar muchos pelos en las camas y en los sillones también yo lo sé por por este por experiencia propia yo lo sé el arte de la compañía de los perros disculpa que me me pegó de manera muy emocionada mi chiqui es una serie muy divertida muy divertida con humor negro se la recomiendo un montón se encuentra en disney plus y se llama las bellas artes con las malas artes española argentina en serio se la recomiendo un montón se van a identificar porque en algunos puntos van a querer ser él no de la vieja guardia en donde no entendemos de las juventudes tiene algunos otros puntos vamos a ver esas disidencias que siempre todo si me gustaría ver acá o ella no por ahí hemos tenido buenas pláticas con 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 dale sobre sobre si nos cae muy bien o no nos cae muy bien el personaje a él le cae súper bien a mí a veces creo que me cae muy mal pero a la vez de que muy bien entonces se la recomiendo un montón y con eso terminamos este episodio que es el arte de hacer este este segmento 200 veces de encontrar arte que podamos grabar en la ciudad de méxico el arte de tener 60 y más y poder venir a chapultepec a disfrutar obras de arte en el exterior y bueno recuerden que si les gustó este programa gracias a los que nos estuvieron acompañando en la transmisión en vivo porque lo ponemos en la noche y claro se ve que aquí pega durísimo el sol de noche verdad a las 8 de la noche de un martes cuando solamente programamos esto gracias a los que nos apoyan en el patreon seguimos buscando este si estamos buscando más apoyos porque necesitamos un gerente de locaciones para evitarnos todas estas broncas y pues desde luego que le queremos pagar gracias chris donde te encuentran en redes sociales a ti a mí me encuentran como chris lata que soy más este boyerista que publicadora pero ahí me encuentran eres lurker este y a mí ya ya casi ni me arrimo ni x ni esas cosas en el disco de charlas y palomitas ahí es donde está les decimos cómo tener meses gratis de apple tv este porque sólo porque nos acompañan por allá y desde luego gracias a todos los pechos y van a ver sus nombres a continuación los pechos y van a ver sus nombres y van a ver sus nombres y van a ver sus nombres y por 22 años a luche y después pasó un amigo perro ahorita especial sí pero cuál de los dos los que están ahí acompañando son los que nos encontramos con el dálmata y el otro no no hay problema no te preocupes al mano se disculpa la señora sí, sí, sí sí, sí